Hola TecnoViewers, hoy os vengo a hablar de un juego llamado FlashyLights que os voy a explicar toda su información donde va a salir para Android y bueno chicos FlashyLights es un juego el cual va a salir para Android chavales va a salir para Android es un juego donde tú puedes ser policía, bombero o paramédico tú puedes seguir el rol de todos estos trabajos que os acabo de contar es como el GTA V Roleplay ya que todos seguro que los conozcáis los que habéis venido a ver este vídeo seguro que lo habéis conocido, lo habéis escuchado hablar de él ya que este juego, yo os vengo de hablar de él no solo porque es un juego que parece GTA V Roleplay no, no, no 5, sino porque va a salir para Android chavales va a salir para Android es un juego que va a pedir muchos recursos ya que tiene muy buena calidad de juego y muy buenos gráficos pero bueno, vale la pena este juego bueno chavales, si queréis saber cuando va a salir este juego para Android suscribiros a mi canal activar la campanita darle like a este vídeo y cuando salga el vídeo en el que voy a explicar que ya salió Flash and Lies para Android vais a ver ese vídeo y bueno chavales yo me voy hasta luego os recuerdo chavales si queréis jugar a este juego en PC o Mac lo tendréis en la descripción del vídeo donde podéis descargarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!